Se cae otra mentira de la campaña del miedo de Massa y del kirchnerismo. El boleto de colectivo no va a pasar a 1.100 pesos, como dijo el ministro Massa en el debate, a mi ley, mintiendo, sino que a partir del próximo lunes se va a ir a 76 pesos el boleto mínimo en el AMBA. Javier, por sí o por no, te quiero preguntar. Dijiste en el programa de Feynman que vas a eliminar los subsidios. ¿Los vas a eliminar sí o no? Lo que sí te voy a decir es que, ¿sabes qué? ¿Por qué ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios? Ustedes son unos mentirosos. Vos sos un mentiroso en engañar y asustar a la gente de cómo lo hiciste. Y te voy a explicar por qué. Porque el boleto, si vos agarrás y te fijás, dado lo que cubre hoy, cubre una sexta parte. Por lo tanto, primero tendrías que multiplicarlo por 6. O sea, con lo cual no te vas a 1.100, te vas a 350 aproximadamente. Con lo cual mentiste ahí. Pero además nosotros queremos atacar, además, la parte que tiene que ver con los impuestos, con lo cual lo llevaría a la mitad. Sí, buenas noches. Pablo, tiene que ver con el transporte. A partir del próximo lunes, el boleto mínimo de colectivo pasa a 76 pesos con 92 centavos. 76 pesos con 92 centavos. Esta fue la decisión del gobierno después de lo que fue la reunión en el Ministerio de Infraestructura con el Secretario de Transporte, Franco Molleta, y las cámaras empresarias, que pedían aumentos, que pedían aumento de subsidios. Bueno, acordaron un boleto mínimo de 76,92 pesos a partir del próximo lunes. Pero atención, Pablo, porque durante el mes de enero se convoca audiencia pública. ¿Para qué? Por decisión del gobierno nacional, del gobierno de Javier Milei, van a equiparar la tarifa con lo que se paga, la tarifa del AMBA con lo que se paga en los grandes aglomerados del interior del país. Es decir, la histórica queja de los gobernadores de provincias que tenían un boleto muy caro y sin subsidio, va a terminarse. ¿Por qué? Porque el gobierno de Javier Milei va a llevar la tarifa en el AMBA a lo que cuesta en los grandes aglomerados, que puede ser entre 100 a 300 pesos. Me decían que hay distintos precios según la provincia. La idea es empezar a terminar con esa inequidad. Bueno, muchas gracias. Mucho para conversar. Está Esteban Domeca. Aquí, hola Esteban. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Una primera idea de cómo se están comportando las variables económicas en estos 18 días del gobierno de Javier Milei. Bueno, las variables económicas en 18 días tendríamos que ver solamente la parte más financiera cambiaria. Podríamos hacer un pequeño balance y decir, en el plano financiero bien, las acciones bien, los bonos bien, el riesgo país bajó ya la zona de casi de 1.800 y pico de puntos. Estaban 2.800 hace dos meses. Entonces tenemos un mercado que le está dando el visto bueno. En materia cambiaria tenemos algunas luces y sombras. Por un lado, un Banco Central acumulando reservas, un tipo de cambio que se sinceró y una brecha que quedó baja. Por el otro lado, tenemos un esquema para importadores que sigue muy trabado. El Banco Central compra reservas, pero los importadores no están pudiendo pagar. Entonces ahí hay varios temas y el Banco Central sigue en una situación muy crítica en términos de reservas. Las reservas netas pasaron de menos 11.000 a casi menos 9.000. Pero insisto, sin pagar o sin liberar el pago a los importadores. Y en materia inflacional, el tercer elemento tuvimos dos semanas. Esta semana todavía no la tenemos medida, pero las dos primeras semanas fueron... Dan 30, 28, 30. Sí, la inflación de alimentos ya la estamos viendo pasando a los 35. Si uno agarra las últimas cuatro semanas, que son las últimas dos del gobierno saliente. Alimento, 35. Alimento, sí, nos está dando 37% en cuatro semanas. ¿37? 37. Y tiene que ver con las dos últimas semanas del gobierno saliente. Y las dos primeras, obviamente, en el marco de un proceso de corrección fuerte de precios relativos, la inflación general en la zona casi de 25 puntos. Bueno, Sofía Diamante viene de hablar con el Ministro de Economía. Hola, Sofía, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Pablo? ¿Qué dice el Ministro de Economía? No, venimos de estar reunidos, por lo menos, con funcionarios cercanos al Ministro de Economía. Bien, bien. Lo que se confirma es que va a haber un bono, o van a haber dos bonos, uno cada mes, uno en en enero y otro en febrero, de 55.000 pesos. Para jubilados que cobran el haber mínimo. Y acá lo que dicen... ¿Eso ya está confirmado? Confirmado. El que cobra el haber mínimo va a recibir el bono de 55.000 pesos, que es el que ya recibió en diciembre, se repite en enero y en febrero. Atención, jubilados y pensionados. Bono de 55.000 pesos para el mes de enero. Los jubilados estaban esperando, vemos, se cae... Discuten la fórmula, se cae la fórmula, pero mientras tanto, ¿cómo pasamos el verano? Tal cual. Y vos me preguntarás, ¿y qué pasa con el que no cobra el haber mínimo? Bueno, se mantiene hasta el momento la fórmula. Si en el proyecto de ley que mandó ayer el Ejecutivo al Congreso, se suspende esa fórmula, lo que promete el Ministerio de Economía es dar aumentos mensuales según la inflación pasada. Es decir, que no habrá que esperar un trimestre, según los últimos tres meses de inflación, sino que cada mes habrían aumentos con lo que fue la inflación del mes anterior. Eso es lo que proponen hasta que haya una nueva fórmula de movilidad, que alguien la tiene que diseñar. El problema es que ninguna fórmula de movilidad jubilatoria es eficiente siempre cuando hay una inflación tan alta. Yo quiero simplemente hacer un breve comentario de encuadre. Los golpistas están activados. El peronismo derrotado en las urnas que ha dejado el gobierno más desastroso, más desastroso de la democracia, se activa para voltear al gobierno de Javier Milei. Lo digo en toda la línea, claramente y con el más transparente encuadre. Van a disfrazar esto de todas las maneras acostumbradas en el manual de las verdades golpistas peronistas. No soportan, no ya solo un gobierno no peronista, no soportan lo que este gobierno no peronista le está por hacer, que es quitarle los curros. Porque el peronismo, en la faceta kirchnerista, y acá, perdón, los que quieren cambiarse la piel, no, yo no soy, el kirchnerismo no es peronismo, perdón, 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 esas disquisiciones las dejo para el café. El peronismo, copado por el kirchnerismo, como usted quiera, secuestrado por el kirchnerismo, hizo de 20 años de populismo una cueva de negocios. Los sindicalistas, estos que, como decía Macri, ni siquiera cambiaron la cúpula. Calladitos, imperturbables, cara de piedra, de hierro. Los que le dijeron que sí a todo, a Alberto Fernández, hoy le quieren plantar un paro general del 24 de enero, como si no tuviera nada que ver con el hambre, el desastre, la inflación, la desconexión del mundo, el atraso, la república fallida. Porque es notable, es notable como se han vuelto republicanos los muchachos. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no?, un poquito de varios temas. El tema del boleto de colectivo, lo más importante, a partir del próximo lunes, o no sé bien cuándo voy a estar subiendo este video, pero en estos días, el boleto de colectivo va a pasar a 76 pesos, aproximadamente, el boleto mínimo. Una completa mentira, lo que dijo Massa en el debate con Javier Milei, diciendo que, y todos se acuerdan, en las pantallas públicas, que nos pertenecen a todos, poniendo haciendo campaña, o mismo cuando pasabas la sub, porque te decían que el colectivo se iba a 700, a 1.100 pesos, eso se va a ir haciendo de manera gradual, y por el momento, el aumento va a pasar de 50 y pico, 55 más o menos, a 76 pesos. O sea que subió 20 pesos nomás el boleto de colectivo. Que me parece perfecto, porque, como bien dicen acá en este video, los gobernadores de las otras provincias siempre se quejaron de esto, de por qué en otras provincias siempre es mucho más caro que en el AMBA o en Capital Federal, ¿no? Y claramente, o sea, me parece bien que pase esto, que tampoco se vaya tan alto el boleto de colectivo a medida que los salarios se vayan acompañando en inflación, porque tampoco me parece bien que, o sea, se reacomoden todos los precios, pero a qué costo, que seamos todos pobres, eso la verdad no me parece bien. No me parece bien que solo ganen los que venden, los que tienen un negocio, porque pueden remarcar el precio en base a cómo lo vean, ¿no? Para tener una ganancia. Así que me parece que tendrían que, en el tema de paritarias y todo, así como le van a dar este bono también a los jubilados en enero, febrero, y el presidente y todo su gabinete van a ir viendo hasta que saquen la nueva movilidad jubilatoria. No sé bien cómo va a ser eso, pero lo que va a pasar ahora es que el presidente va a decidir cuánto aumento le va a dar a los jubilados de la mínima, por el momento, que por el momento va a ser de 55.000 pesos por mes y en base a lo que haya de inflación en el mes anterior. O sea que siempre van a estar ganándole a la inflación. Así que me parece una muy buena medida hasta que se vea qué se va a hacer con todo eso de la jubilación, de la movilidad jubilatoria. Y recalcar que la mentira, así como ven esta mentira del boleto a 1.100, como decía el ministro Massa, que se gastó millones y millones en la campaña del miedo contra Millet, igual perdió. Era una completa mentira, porque el boleto de cultivo va a pasar a estar 76 pesos. Como bien decía Javier Millet, que era una mentira lo que decía Massa, que Millet habla de 300 y pico. Bueno, al parecer va a ir de a poco el aumento. Y como digo, ojalá los precios y las paritarias acompañen a toda esta inflación para que la gente asalariada pueda, si no sos un empresario, pueda ir acompañando toda esta inflación, lo de las obras sociales, prepagas y todo eso. Hasta acá el video, chicos. Una desmentida del kirchnerismo, otra vez, como siempre. Hasta acá el video. Si les gustó, dejen un me gusta. Esto es Millet News. Yo soy Nico. Y suscríbanse al canal para entenderse de todas las noticias sobre Javier Millet. Hasta el próximo video. Chao.